¡Dale, pariente! Primero que miré, no más al cruzar la puerta Aquel hermoso pan de piernas cubiertas con vellas negras Desde el fondo de la barra en el tema miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me le acerqué y le dije hola, puede invitarle una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras y eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, le dijo claro porque no Su cuerpo pegado al río, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También por menor mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su plena y comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé qué de semana he hecho Solo hallé las medias negras que me dejó en el burón Él la he buscado en aquel barrio, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Ay, estuvo tan complacido, claro que sí Me gusta la lista por ahí mi linda esposa Para quien le guste bailar por ahí Ahí para Rigo, algo que dice